Una taquiraquí negro, chui mamá churista, le gritó chui mamá churista Una taquiraquí negro, chui mamá churista, le gritó chui mamá churista Mayurú payurú, una siña taquí Mayurú payurú, una siña taquí Ahora si no quieres, ándate con otra Ahora si no quieres, ándate con otra Eso de quererte negro, tiene una cosita Le gritó, tiene una cosita Chicas, eso de quererte negro, tiene una cosita Le gritó, tiene una cosita Que entra por los ojos, le gritó, llena el alma fiera Que entra por los ojos, le gritó, llena el alma fiera Ahora si no quieres, ándate con otra Ahora si no quieres, ándate con otra ¡Otra vez! Muchas gracias por el cariño A todos ustedes Gracias por compartir las interpretaciones de Dominga Rafaela Y bailando, gózalo Y lo cantamos fuerte Y dice Ahora Esa guantita corazón, esa guantita Sigue, sigue Una taquiraquí negro, chui mamá churista Te gritó, chui mamá churista Mayurú, 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 una sin otra Ahora si no quieres, ándate con otra Ahora si no quieres, ándate con otra Eso de quererte negro, chui Eso de quererte negro, tiene una cosita Le gritó, tiene una cosita Que entra por los ojos, le gritó, llena el alma fiera Que entra por los ojos, le gritó, llena el alma fiera Ahora si no quieres, ándate con otra Ahora si no quieres, ándate con otra Vamos ¡Jupa! ¿Y cómo se gozan las mujeres y los varones? Vamos, compadrita, vamos, compadrito Esa guantita, esa guantecita Esa guantita Esa pollera, compadrita Para mi compadre Saca el wichi wichi, compadre Ey, 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 ey Si no quieres Ahora si no quieres, ándate con otra Vamos al público, vamos Seguimos bailando Eso, eso Muchas gracias por el cariño Vamos Ahí está Rafaela Bailando con el público De esta bonita pieza Vamos ahí Y que viva los carnavales Con Marino Cantando siempre de corazón Rafaela Así, así Que bonito Y como linda agarra tu Tu parejita agarra, agarra tu pareja Y lo gozamos Muévelo, 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 muévelo Ay, ese pasillo Y le costadito Y ahora sí lo canta Ay, ay, ay Muchas gracias Vamos a seguir compartiendo Ahora se viene Pamela Vamos a cantar con Katia